Lastimosamente la toma no se ve bien, el que está, en el que tenemos que creer es en la banderada o que es el que estaba en línea, Carlos Vela que por quererle entrar con su perfil, que es el izquierdo, termina fallando a final de cuentas, aquí está, la cancha te permite menos fricción, la pelota, digo los que saben, a mí me tocó ver a los mejores, Claudio Suárez, Camilo Romero, De primera instancia, el caderazo que termina dando, porque Ahora la pelota al frente con todo el pantaloncillo roto, allá va el bombardero, acomoda, el remate ¡Bang, bang! ¡Gol! ¡L.A.M.C. ¡Gol! 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 Excelente contragolpe, y Carlos Vela, vean el control con su pierna derecha, es el que vale todo, el que vale todo, después la definición por supuesto que es valiosa, porque a final de cuentas es la que te da la posibilidad del gol ante un arquero, un portento de arquero como Burke, y que si algo sabe, el suizo es aguantar muy bien, pero el control orientado, técnica individual, Traslado de la pelota con sapiencia, y después definición, todo lo necesario para jugar al fútbol en una sola jugada nos lo demostró Carlito Vela, crack Lito Vela. Yo creo que por la calidad de la definición, y por lo mucho que vale esta anotación, se ganó una licra nueva, ¿no? Pronto, Thomas Ostrack. ¡Gol ha sido oído lo que se ha acercado! ¡Gol ha sido oído, founders! Increíble. Habíamos hablado de que solamente es una victoria. Ve a Doni buscando poner otra pelota en juego. Aquí está la salida de Rennin Maldonado. Ve como el fildeo se la terminan dejando así Fuentes. Y este mismo, con una bola espectacular, se la pone en la zona Carlos Vela. Con el primer control orientado, el Pug cuenta. Espectacular. El gol de Carlos Vela es el 350 en la historia de LAFC. Solamente... Alguien más adelante. Lo único que vas a garantizar es que lo presione, le roben la pelota y termine el contragolpe. ¿Se sabe contra el equipo a San Luis? Contra el Inter de Miami. Se les adelantó. Buanga cruzando medio campo. Blom va a cerrar en la marcación. Pelota al segundo, para la definición. Gol de Stipe View Week y esto dice 2 a 0. Otra vez un contragolpe, ahora generado por el sector de la izquierda. Con una muy buena asociación. Sí ha sido un equipo que ha ido eslabonando rachas. Le platico en un momento, Ordaz por la derecha buscando al socio. Tiene que frenar porque no venía el conglomerado de acompañamiento a Cifuentes. ¡Adafdor! ¡Gol! Fantástico para Cifuentes, que primero controla por la derecha. Tiene que pasar. Y no hay más. ¡Ha pintado Joseph Cho! Dickerson.